Hola amigos, se terminó la cuarentena y hemos venido aquí al Circuito Mágico del Agua para conocer cuáles son los atractivos que están disponibles para todo el público. Jonathan, ¿te unes a la aventura? Entonces vamos. El Circuito Mágico del Agua es una de las paradas obligatorias para todo aquel que visita Lima. Desde que inició la pandemia por el COVID-19, el Parque de Fuentes Acuáticas ha ido adaptándose a cada una de las medidas del gobierno. Hoy atiende al 40% de aforo, se ha establecido una ruta de 60 minutos, solo se permiten 5 minutos como máximo para tomar fotografías y las fuentes interactivas permanecen cerradas. Pero ese no es impedimento para que sus visitantes la pasen bien. Así conocimos a la pequeña Heidi, que quiso hacer las fotos de su quinceañero en este reconocido parque. Ella llegó desde Carabahillo junto a su familia y su chambelán. Lo que pasa es que es muy hermoso, muy bonito. Entonces yo he cogido especialmente para que sean de las fotos de mi hija, porque es un lugar muy hermoso, muy bonito. Yo he emocionado como mamá y cumpliendo todos los fotocálogos por esta pandemia que estamos haciendo todos. Por otro lado, conocimos Elías, que volvió después de 11 años al Circuito Mágico del Agua. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? Ya hace desde el 2010. O sea, se esperaron 11 años para venir, se esperaron una pandemia para venir. Había también una parte donde todos los niños se bañaban. Ahí me acuerdo que me caí. Pero eso no es todo. Elías tuvo que caminar porque el taxi lo dejó en otra puerta. Vine en el taxi y nos dejó en la otra puerta. Pensando que era pues él. Le digo, no, acá déjame. Y me sentí que caminó un vuelto, hombre, para venir acá a la otra puerta. Elías no quiso desaprovechar la oportunidad para invitar a sus vecinos de Comas a que visiten el Circuito Mágico del Agua. Gente de Carmen Alto acá, Parque Las Aguas, ya saben. Entra por virtualmente, ya no efectivo. Y no esperen 10 años como él para venir. Gracias. Desde la heroica ciudad de Tacna, el señor César conoció por primera vez el Circuito Mágico del Agua. Primera vez que viene. O sea, usted también esperó una pandemia para venir. No, estaba de viaje y está impresionante, está bonito, bien ordenadito, limpio. De las 13 fuentes, solo 11 están habilitadas para evitar aglomeraciones en fuentes interactivas. Asimismo, los espectáculos en la Fuente de la Fantasía se están realizando de manera virtual a través del Facebook del Circuito Mágico del Agua. Recuerda el horario. De lunes a jueves, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y de viernes a domingo, desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Las entradas a través de la aplicación Entradas Lima y la web del parque. ¡Gracias!